Hola, ¿cómo están? Mi coche de los postres, aquí estamos a punto de iniciar otra partida más de telas de host, telas de youth o telas de faz. Como ustedes mejor lo puedan pronunciar, estamos esperando que cargue esta cosa, que termine, y ya vamos a empezar. Por lo visto ya está la pantalla negra donde todo se pone bueno, donde la gente se pone nerviosa y se truena los dedos, y aquí voy agachado como todos me odian corriendo sobre la primera caja. Hemos agarrado la primera caja de los suministros para construir diferentes cosas, pero los desgraciados no me dieron ni papa ni nada, entonces me tengo que aguantar para ir a buscar la segunda caja. Allá la estoy buscando, pero ya puede haber Juanitos y Pedritos buscando, vemos aquí que vamos caminando por el medio de la cancha. Vamos llegando a lo que es el banco, pero no vemos ni papas, ni Juanitos, ni Pedritos. Han de estar igual que yo agachados, tienen miedo de ser la primera baja, vemos los puntos rojos a lo que es la izquierda. Vamos a movernos allá para llegarles por The Back, para mandarlos a respawn. Vemos que ya murió Juanito, ya me lo ejecutaron, vamos llegando a la cita. Ya me dieron un plomazo, ustedes lo vieron, me sacudieron todo y me llenaron de sangre. Ahora tengo que buscar ese sniper, me voy a rellenar, no se vaya a tomar mi cabeza porque me la vuelan. El vato va a estar apuntando, ya se rellenó, ya está, lo vemos, la luz de la muerte. Hemos sacado a la zarahuana, a ver, eso pasó, mate, lo que lo he señalado al desgraciado. También vemos que por The Back me está llegando Juanito. Ahí lo vemos, hola Pedrito, ¿cómo estás? Vete al respawn, pero al final me mató el sniper. Fui un poco torpe, pero es que me ganó el hambre. Tenía dos para tragarme los toditos y quise mandarlos a respawn. Y el otro pues dijo, mira aquí lo veo, le apunto en la cabeza y pum, ya galaca, me mandó a respawn el desgraciado. Otra vez, vamos a buscarlo, ahí está Pedrito. Ya lo señalé, uy, qué buen disparo. Ah, no, bueno, fue un disparo de larga distancia que me sacó todo por donde pienso y me mandó al respawn el desgraciado. Si podemos observar con sus ojos, estos desgraciados ya nos abandonaron, solamente somos doplas y ellos son cuatro. Esto va a ser una tragedia griega de esas que pasan únicamente en Roma. Va a ser algo cruel. Somos 16 contra 19, pero únicamente somos dopas. Esto se va a poner bueno. Vamos a tener que cambiar de arma porque esto ya se puso feo y ya ando aquí yo practicando con la que es de ráfagas. Vamos a ir a buscar a Juanito y a Pedrito, por favor no me hagan llorar. Somos dopas contra 19. Ellos han de estar hasta alegres en fiesta, pisteando. Diciendo esto, Juanito, ya te murieron, puncha galaca. Casi te vas a respawner y vienen todos. Ahí te va la que quema el dos. Y tiene un plomazo. Y aparte buenos. O sea, súmale. ¡Súmale! Somos dos y ellos son buenos. Ahí está mi amigo peleando contra 16. Ya lo mató, puncha galaca. Lo mandó a respawn. Se brincó la tablita tratando de sobrevivir. Vemos que le llega también Juanito. También se brincó la tablita para regresarse. Va corriendo, parando de que no lo maten. Pobrecito. Ya anda corriendo. Ya no estaba ni que onda, puncha galaca. Te vas a respawner, craseado. Anda buscando a Juanito y a Pedrito. Ya lo mataron. Ya lo mataron. Hizo lo que pudo. Ya llegó Pedrito. Lo podemos ver ahí. Ya llegó Pedrito a ayudarnos. Le hablamos por teléfono. Pedrito, ayúdanos. Porque esto se está poniendo feo. Nos han abandonado todos. Ya nomás quedamos toplas. Ahí vienen corriendo como locos. ¿Por qué? Porque se sienten, Deus. Se sienten que pueden hacerlo todo. Porque vemos que somos menos. No sé, ya llegó otro Pedrito para quitarnos otra vida. Y ahora sí, esto está 18-14. Bueno, el juego todavía no está perdido. Porque pues no fue la gran distancia de estos chavos. No aprovecharon los dos hombres de menos. Las dos expulsiones. Las dos expulsiones. Los dos suspendidos. Pum, chacalaca. Te vas a responder. Ungraciado con el combo. Luego que te vayas bailando como Mac con Jackson. Te vas a responder. Ya saqué la Sara Juana. Mera, mera. A ver, Pedritos. Ahora sí. ¿Qué andaban diciendo? ¿Qué andaban diciendo? Aparezcanse. No tengan miedo. Que no les voy a hacer nada. Porque mi arma tiene hambre. Quiere comer. ¿Dónde están hamburguesas? ¿Dónde están hot dogs? Que vamos a darles. Pum, chacalaca. Ahora sí. No saben en la que se metieron. Pero vemos que va. ¡Uy! ¿Qué pasó? Tranquilos. ¿Para qué andas hablando? No que tenías hambre. Mira nomás cómo te fue. Pum, chacalaca. Me dieron un flechazo directo. Ahí en la que pienso. Me sacaron todo lo que tenía ahí. Los sesos. Y aquí tenemos a Mac con Jackson. Miren cómo baila. Se va para atrás. Mac con Jackson está vivo, señores. Nunca murió. Está jugándote la fast. ¿Lo estás viendo? Sus pasitos. Los tuntún. Ahí viene Pedrito. Estos vatos no tienen encubiertos. ¿Para qué? Si son Rambos. Además tuvieron la suerte que esta partida desde que empezó valió cabotes. Vamos a buscar a Juanito. Si Pedrito ya mataron a Juanito. Lo vimos caer. Estos vatos disparan y te mandan a respawn. Tienen balas seguidoras. Pum, chacalaca. Te vas a respawn, desgraciado. Y mira nomás cómo te mueves. No, cómo te mueves. No, no te mueves. No, cómo te mueves. Ahí está Juanito. Ya me están disparando. Alguien de por ahí. Yo sentí el navajazo. Pero no era aliado. Yo sentí que me navajeaban. ¿Para qué les voy a hacer mentiras? Yo miré un mono atrás. Ya me dagó. Ya me dagó. Pero no. Era otro Juanito aliado. Allá está mi amigo Santa que está poniendo empatado esto. Él también hace lo que es gameplay en este tipo de cosas. También se le narro sus partidas. Él es muy chacal. Muy bueno. Y aquí andamos buscando Pedrito y Juanito por donde están. Vemos que vienen los puntos rojos en Far Away. A ver Juanito. Muestra tu cabeza. Que ya es hora. Pum chacalaca. Casi te vas a respawn. Te dije que te vas a respawn. Allá está Pedrito con Sniper. Me sacó el mole pero no fue suficiente. Vamos a cargar el arma. Pum chacalaca. Te vas directo a respawn con el combo. Vamos a buscar Juanitos y Pedritos porque ya nos enojó esto. El partido se está poniendo reñido gamers. El partido se está poniendo reñido. Se acabó esa demencia del principio que parecía que nos iba a ir de a poca. Pero no. Las cosas ya cambiaron. El sol ya salió. El arco iris se quiere asomar. La lluvia se está yendo. La tormenta se está disipando. Todo parece ser que podemos agarrar ritmo. Y esto se puede poner bueno. Quedan ocho refuerzos. Pero estos Juanitos creen que viene la misma inercia. Pero no. Ya todo cambió. Ahora caballo que gana, gana. O sea que alcanza. A ver Pedrito. ¿Dónde estás? Asómate por favor. Ay. ¿Qué haces ahí escondido? Pum chacalaca. Te vas directo a respawn. Lo mandamos directito para que sufra. Ahí andaba escondidín. Y en la cajita dice aquí no me ves. 8 o 9. Eso se está poniendo bueno. Somos un caballo. Hola. ¿Qué haces ahí escondido? Ya tienen miedo. Están todos escondidos. Pum chacalaca. Te vas directo al respawn. Vamos a buscar a otro. ¿Dónde estás? ¿Qué haces aquí? Puga. Tranquilos. Jóvenes. Cada quien sus ejecutados. No importa. Agárrenlos. A ver. ¿Dónde más están escondidos? Que hemos llegado. La partida ha cambiado de dueño. Ahora. Estamos adelante. La partida cambió de amo. Hemos cambiado la tabla de posiciones. No somos el Cruz Azul. No somos el Pumas. No somos el América. No somos las Chivas. Somos los Cholos. Ahí todos van a decir. ¿Cómo que los Cholos? ¿Cómo que los Cholos? Ya. Perdón. Estamos buscando a Pedrito. Aquí está corriendo. Hola. ¿Cómo está? Pum chacalaca. Vamos a matarlo directo. Tomos. Tengo la Sarajuana. Ya se va corriendo. Tiene miedo. Tiene un montón de a Frey. La zapeta se la ha roto. Vamos a buscarlo. ¿Dónde está Pedrito? No te escondas. ¿Qué haces ahí? Ya se quería ir del mapa. ¿Vieron el principio del game? ¿Cómo ellos iban sobre nosotros? Y miren cómo la inercia de la hora del tsunami ya se cambió. El tsunami ha cambiado el lugar. Ahora todos huyen. Ahora todos corren. Ahora ellos son los que se fueron. Ya nomás quedan tres. Han huido del mapa. Han puesto lecuita la sesión. Dicen. Ay no. Yo me voy. Yo me voy de esto. Vamos a revivir a mi amigo Satam. ¿Qué haces ahí tirado? Hombre. Vamos. Ponte a jugar. Siempre andas tirado. Y te tengo que estar rescatando. Ay Satam. Ay Satam. Allá está Pedrito. Queriendo buscar la salida del mapa. Ahora sí no andas de sniper. Y que de aquí te mato. Y mira que sómate. No. Ahora dice. ¿Por dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Ahí está Juanito. Pues le planteamos el combo. Combo con fallada incluida. Y aparte te voy a dar un balazo. A un burroide. Ah no. No lo alcancé. Porque de aquí a que carga el arma. El vato ya no disparó. Pero vemos que de todos modos. Esta se va a morir. Le vamos a aplicar la que para qué viniste hoy desgraciado. Agarra por favor la provisión. La pizza. La pizza para el pueblo. La pizza para los niños de nuestro rancho. De nuestra comunidad. Vamos ahora a ver qué más buscamos. Qué vamos a hacer. Pero lo que vemos que ya no tenemos billete. Entonces vamos por la cajina. Vamos a agarrar lo que es. Provisiones. No hay que estar aquí escondido. A ver. Agarramos. Me dejan hacer algo. Sí. Una llaga. Pero pues no. ¿Para qué? Y ha llegado la muerte súbita para ellos. Ya nomás quedan dopas. Aunque la muerte van a hacer tripas. Porque la muerte se la van a dar a Juanito. Esto fue una paliza divertida. Parecía que era la tragedia griega de Roma de allá. De los antes. Pero llegaron los aztecas y Wichiropochtli. Y con el poder de divas. Agarró y fuimos por ellos. A hacer los pedazos a los desgraciados. ¡Ay Pedrito! ¡Ay Pedrito! Ya te fuiste a respawn. Estabas detrás de la patrulla. Ahí viene Juanito. Tranquilo. Que no pasa nada. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué creías que no te ibas a quemar? Desgraciado. Ya nomás queda uno. Pero lo tenemos totalmente encerrado. Juanito ya no sabe ni para dónde te va el humo para que perspires. Ahí está Juanito tratando de correr. Ya todos lo queremos matar. ¡Pum! Chacalaca. Te vas directo a respawn por vida de santa. Hemos recuperado la partida. Aquí lo estamos matando por si está vivo. Es que después se recuperan. Ya ven los glitches y todas las cosas que pasan. Vamos a ver la numerología final de esta partida que nos echamos. Muchas gracias a todos los gamers que vieron este video en YouTube. Y todos los que también están en la página Gamer Betini. Un saludo a todos parejos. Hasta luego. Gracias. Totales. ¡Gracias!